¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos y abrazos en estéreo. Soy Cristian Chico Pérez haciendo otro capítulo aquí en Maxi Vinil, el canal dedicado al vinilo desde Santiago, de Chile. Saludos a los más de 35 mil suscritos ya. Vamos camino a llegar a los 100 mil, esa es nuestra meta. Así que gracias, suscríbete, dale me gusta, comparte, que esta es la comunidad de amantes del vinilo más grande de Latinoamérica. Vamos a escuchar hoy día a The Cars. Me han pedido esta canción mucho en el correo electrónico. Me refiero a Drive, el éxito más grande en la carrera de The Cars. Tiene una larga lista de éxitos. De hecho, aquí tengo el Greatest Hit y viene Since You're Gone, You Might Think, Touch and Go, Drive, que es la que vamos a escuchar hoy día. Tonight She Comes, Let's Go, I'm Not The One, Magic, Shake It Up. En fin, cada una de las que nombré es un éxito de The Cars. Y Drive es uno de ellos, lanzada en 1984 en este disco que se llama Heartbeat City. Una canción escrita por Rick Okasek, pero que canta Benjamin Orr, uno de los integrantes de The Cars. En el video aparece Paulina Poriscova, no sé si se acuerdan del videoclip, una modelo muy guapa de la época, que luego terminó casándose con Rick Okasek. Después de este videoclip se conocieron, y hubo onda ahí, y terminaron casándose. Un temazo. Yo encuentro que Drive es una de mis baladas favoritas de los ochentas, por lo menos está en el top five de las grandes baladas ochenteras, y es lo que vamos a escuchar hoy día. Rescatado de este álbum que se llama Heartbeat City. Este es el Grandes Éxitos, si lo quieren tener, aquí viene todo. Y separé esto también, que es un concierto de The Cars que tengo en Laserdisc, a los que les gusta este formato, o buscan este tipo de conciertos que nunca se editaron luego en DVD. Si uno busca, los puede encontrar por ahí en la web. Y aquí viene prácticamente todo, están todos los éxitos de The Cars en vivo en este concierto increíble. Así que nada, me callo, no digo más. Lo que suena aquí es The Cars con Drive, en otro capítulo de Maxi Vinil. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!